Hola chicos, soy Shinwan y hoy os traigo la Brawl Talk de noviembre. Bastante pequeña la actualización, pero bueno. El nuevo pase de batea se llamará Escapar de Invernal y traerá el nuevo Brawl Chromático Low. Con su ataque lanzará Cucuruchos de helado que cuando impacten al rival se irá rellenando un círculo que tenga al lado del nombre y cuando se llene por completo el rival se quedará paralizado. Y su super lanzará como un líquido que hará que los rivales se resbalen. Y ahora los Brawlers Chromáticos saldrán a partir del nivel 30. Y cuando te toque pues cambiará las probabilidades de los otros Brawlers. Skin del pase de batalla, Dynamic Botones y Low Ray. Y luego unas skins en colaboración con Line. Y ahora las skins de oro y plata brillarán, pero seguirán siendo una mierda. Y luego hablan de las finales del Mundial el día 21 y 22 por si a alguien le interesa. Y en cuanto al creador de mapas, ahora podrán ser publicados y la gente podrá votar si le gusta o no. Y el mapa más votado de todo el día aparecerá para que la gente pueda jugar y ganar trofeos o más bien perderlas. Y también trae atraco y caza estelar. También saltos de los trampolines esos y teletransportes. Y nada, esto ha sido bastante pequeña, pero bueno, la actualización de diciembre sí que va a ser grande. Eso espero. ¡Suscríbete al canal!